...lenta para ofrendar a la pacha. Bueno, el primero de agosto, ¿qué pasa? El primero de agosto es como el día de la pacha mama, pero en realidad es todo el mes de agosto que ofrendamos a la pacha. Empieza el mes y es el día que... ¿Pero tiene algo que ver con Inti Raimi o algo de eso? ¿Nada que ver? Sí, tiene que ver con que empieza el ciclo de la primavera y que vuelve el sol. Sí, el Inti Raimi es como el comienzo de este ciclo para esperar las nuevas cosechas, o sea, para empezar a sembrar y después cosechar. Entonces, después de que celebramos el Inti Raimi, que significa el regreso del sol, porque los originarios veían cómo todos los días se iba alejando el sol hasta el punto del solsticio, que es cuando está más al norte el sol, y a partir del 21 de junio aproximadamente vuelve el sol, empieza a regresar hacia el sur y a traernos el calorcito. Durante el mes de julio ya se empiezan a preparar las semillas para la siembra y, bueno, agosto es mes de preparación y de pedirle a la tierra que nos dé buenas cosechas. Mirá, a mí ya con que sea el último mes del invierno... A mí me gusta. A mí también me pasa lo mismo. Está muy amigable el invierno. Es una época de reflexionar, de guardarse, de estar adentro y para poder después salir y florecer, ¿no? Igual que la tierra. Bueno, ok. A guardarse Paula. Y no queda otra. Las caras que hace Paula, pero en serio. Está salidora. En serio, no. No, estoy muy guardada, viste. Vengo de una temporada de Mercurio y Retrógrado. Tengo una cosa por el invierno que no me gusta para nada. Yo nací en la cumbre, como les he contado varias veces, y la nieve no es algo extraño para mí y la verdad que la detestó. Bueno, Valen, esto les quería comentar. Desde hace algunos años, cada vez es más popular el festejo de la Pachamama. Sí. Se hace en las escuelas, se hace en los barrios, centros vecinales, entre grupos de amigos. El año pasado pude asistir a una muy, muy linda en el Parque de la Memoria. Fue hermosa en el Parque de la Memoria. Bella. Vos estuviste en una y mañana hay otra. Les quería pedir información y quien sea que tenga el teléfono prendido, que lo apague. Por favor, porque esto es como un teatro. Parece que es el teléfono de la radio. Parece que es el mío. Es el tuyo. Bueno, Valen, contanos qué pasó ayer. Estuviste en una escuela. Ayer, antes de ayer, el primero de agosto, en la escuela donde yo doy clases, la Florentino Meguino, en Unquillo. Hace años que se festeja, se celebra el Día de la Pachamama y este año me encomendaron mis compañeras. Para mí es un honor porque me siento valorada, o sea, mis saberes, y me encomendaron mis compañeras que me encarguen de la ceremonia. Porque las que estaban en otros años se jubilaron, qué sé yo, y bueno, es como la primera vez que hay una descendiente originaria que está dando clase en la escuela, o casualidad, profe de inglés, pero bueno. Te quería preguntar esto. ¿Tiene que haber una persona encargada de la ceremonia de la Pacha? Sí. En el caso del Parque de la Memoria, es Arita Gallardo. Sí, que es muy bien. Y esa persona que se encarga de la ceremonia, no es para siempre, pero mínimo, mínimo, tres años, se tiene que corpachar en la misma huaca y con el mismo, o la misma oficiante de la ceremonia. Espera, espera, espera. ¿Qué es corpachar? Corpachar es hacer las ofrendas a la tierra, en ese pozo que en realidad es, le llamamos huaca, y es una boca que abrimos de la tierra para alimentarla. Ajá, bien. Bueno, en la escuela... La boca también tiene que quedar en el mismo lado, digamos, uno puede ir abriendo una boca en cada lugar. Mínimamente tres años, en la misma... Huaca. Por eso cuando, por ahí estamos alquilando en una casa, no está bueno, si no estamos seguros que nos vamos a quedar en esa casa, hacer la ceremonia ahí porque después, ¿cómo hacemos? Le pedimos permiso al nuevo inquilino para ir a hacer la ceremonia cuando se nos termine el contrato. Es como que se convierte en un territorio sagrado. Esa huaca, por lo menos durante tres años, tenés que comprometerte a volver al mismo lugar y con la misma persona que oficia la ceremonia. Ajá. No es necesario que sea alguien especial, alguien más viejo, qué sé yo, siempre se busca alguien que sepa más o menos cómo se hace, que lo sienta y que se sienta conectado a la tierra. Nosotros en la escuela, con las niñas de la escuela, preparamos la huaca el 31 de julio porque, bueno, los tiempos de la escuela son medio cortos, así que el día anterior preparamos la huaca, que los chicos empezaron, bueno, señor, pero ¿dónde está la pala? No, chicos, les digo, vamos a abrir una boca a la tierra, que es nuestra madre, y por lo menos hoy y en esta ceremonia vamos a respetar que es un ser vivo y no la vamos a lastimar con herramientas. Así que, manitos y palita, y palitos. Se abre con las manos. Se abre con las manos. Me está cargando. La huaca se cava con las manos, porque no queremos lastimar a la tierra. Con palos, sí. Así que, les niñez agarraron unas cañas que había en la escuela, todas cosas descartadas por ahí, y si vieran, ya vamos a postear alguna foto, lograron hacer un buen pozo donde entraron generosas ofrendas. Bueno, se va sacando, se va retirando la tierra de esa huaca hacia el naciente. Después se ubica una manta para arrodillarse en el poniente, entonces la ceremonia se hace mirando hacia el naciente. Todo alrededor de la boca se adorna con flores, guirnaldas. Se ponen unos aguayos con ofrendas ahí. Se ponen unos aguayos como quien pone la mesa. Fue muy lindo la escuela porque los chicos entendieron muchas cosas. Empezaron ellos mismos a decir, no te parés sobre la mesa, si vienes, es un aguayo que está en el suelo. No me pates acá en los platos. Claro, bueno, se hace, no se ponen envases de plástico. Todo de barro. De barro, de madera, y bueno, en un aguayo, en una manta que sea preferiblemente hecha con las manos. Esa es la idea del aguayo, ¿no? Es como quien pone la mesa y ahí se disponen las ofrendas para alimentar a la pacha. Sí, también está bueno recordar que los aguayos son tejidos sagrados. No es solamente eso que nos ponemos, que tiene un diseño muy bonito y que puede pegar con un montón de cosas, sino que son tejidos sagrados. Entonces, por eso también la recurrencia en estos espacios. Sí, una amiga que estaba alimentando el fuego accidentalmente tiró unas brasas sobre mi aguayo y ella empezó como a sentirse mal y yo le decía, bueno, son estas heridas del aguayo en la pacha, siempre pasan y son parte de esto también. De su identidad también. Claro, también el fuego que se enciende al lado de la huaca es sagrado. Bueno, se hace fuego y se ponen saumos para la limpieza. Como todos sabemos, el fuego limpia, así decían las abuelitas, el fuego mata todo. Y bueno, para limpiar y sacarnos todo eso, hacemos humitos con distintos aromas, ruda, laurel, romero, incienso, incayullo, hojas de coca, cascaritas de naranja. Realmente huele muy bien el saumos de la pacha. Ni bien se termina de hacer la huaca, lo primero que hacemos es con ese humo limpiar la huaca antes de ofrendar. Se la deja un tiempo, tapada también con un aguayo, al aguaca, y después se comienza a hacer la ofrenda. Quien comienza, quien hace la primera ofrenda es él o la dueña de casa. En el caso de una institución, él o la directora. Y la idea de la ofrenda es alimentar a la tierra y darle lo que ella nos da, el señal de agradecimiento, y pedirle todo lo que queremos para este año que comienza. Pedirle una buena cosecha, que eso implica todo, no solamente el alimento. Yo en la escuela pedí mucho buenas relaciones, respeto, más alegría. Bien. Es mucho preparativo, me estás abrumando un poco, la verdad. Tendría que leer un libro, hacer un decálogo de la pacha. Bueno, así como te digo, el 31 de julio comenzamos con la huaca. El 1 de agosto me levanté a las 7 de la mañana y llegué corriendo con todo a la escuela a las 11 y media. Mirá, estaba vestida de pacha, realmente. Parece Lila Down en Oaxaca. Escucha, te iba a decir esto. ¿Cómo sigue el tema más místico de esto de las bendiciones, que no serían los hijos en este caso? Esto de propósitos, la parte más esotérica del asunto, es interesante. Telúrica. Bueno, como decía, ahí uno pone todas las intenciones. Bien. Primero se sauma en la huaca y después se sauman las personas que van a participar de la ceremonia que, de manera ideal, lo más indicado es ubicarse en círculo alrededor de la huaca para crear como un círculo de energía y tratando de buscar el equilibrio. Bueno, las culturas originarias decían hombre-mujer, pero la energía esta, ir equilibrando ese yin-yang, ¿no? Alguien se ha reído con el estudio. Sin irnos al tema de... Están mirando memes. Memes de la Pachamama, ¿eh? Sin irnos a una cuestión de discriminación de género ni nada de eso, pero ir equilibrando la energía en ese círculo. Bueno, te quería preguntar, aparte de todo lo que es ritual, ¿cómo lo tomaron los chicos? ¿Cómo lo disfrutaron? ¿Qué tal? Los chicos estuvieron... Los que participaron, yo les hablé con toda sinceridad, les dije, pueden no creer, somos libres todos de creer o no en esto. Pueden no creer y observar respetuosamente, pero si no creen y no van a observar respetuosamente, son perfectamente libres de no participar y nadie los va a juzgar ni calificar por la no participación. Te voy a pasar un mensaje, una interrupción. Sí. Dicen, la Pachamama es más tributada en Instagram. Antes se hacía en sedestral, hoy se hace viral. Así que en Instagram hubo muchas fotos de Pachamama. Muy buena. Yo puse mi historia, yo puse mi historia. Lo acota el Tommy de la radio, que, bueno, está escuchando y él es salteño y, bueno, está ahí también con el tema, dice, de los textiles norteños opinando. Bueno, los niños escucharon. Bueno, así que los que se acercaron vinieron con sus ofrendas de la casa y fueron con todo respeto a llevar su ofrenda y, bueno, entendieron esto de poner la mesa. No es ir pasando y tirando en el pozo como alguien va pasando por el tacho de basura y tira algo que ella no quiere. Exacto. Así que fueron pasando, arrodillándose y dándole con sus manos, con una cuchara. Les expliqué que había también comida preparada porque les llamaba la atención, yo llevé locro. Dice, pero eso es locro, eso es comida. Sí, no es solamente le ponemos las semillas crudas, también le ofrecemos las comidas que uno prepara. Y cuando uno prepara algo con las manos, aunque no sea comida, también se le ofrenda a la tierra los saberes. Y, bueno, en parte de esos pedidos está todo esto místico que vos decís. Bueno, limpiarse con ese humo, ofrendar, darle lo más preciado que vos tenés y pedirle todo lo que quieras, sin límite. Porque tu madre te va a dar todo lo que te pueda dar. Bueno. Nosotras que somos madres sabemos que a veces todo lo que podemos no es. Depende quién gobierna. No es todo, pero bueno. Ah, sí. Depende cómo está la economía interna. Sí. Escúchame. Me parece alucinante. Hay que llevar lista. O sea, Pau, que a nosotros que somos capricornios nos gusta hacer listas de todo. Hay que llevar lista con todo lo que queremos. Ah, bueno. Los chicos prepararon sus pedidos. Algunos se animaron a leerlos, otros los dejamos ahí. Y después, al momento de tapar la huaca, pusimos los papeles con los pedidos. En realidad, muchos norteños dicen, bueno, se pone papel, qué sé yo. Pero hicimos, las intenciones están ahí y los pusimos. El papel se degrada. La sensación es que estamos como sociedad recuperando algunos rituales, ¿no? Que cada vez hay, curtimos más rituales que antes. Esto de la Pachamama, hace rato que viene siendo más visible. Y también con ciclos de la luna y otras cuestiones. Estamos con más ganas de creer y ritualizar. O no nos da vergüenza. Hemos dejado de tener. También hay toda una cuestión ahí, New Age, que es una... No, pero no, hay una cuestión de snob también. Snob, de smash. Hay una cuestión de New Age que es impresionante. Y que yo he estado puntualmente en una escuela de hiper archi, de super duper privada. Y donde los docentes también estábamos privados de derechos. Y que festejaban el Inti Rami, festejaban el Pachamama. Y era re Inti Rami y re Pachamama, menos cuando tenías licencia por maternidad. O sea, digo... Menos los derechos laborales. Menos los derechos laborales. Pedíselo a la pacha. Sí, pedíselo a la pacha si lo querés. Entonces, digo, se curtió una onda. Hiper New Age, divino. O sea, acá no festejamos el Año Nuevo. Acá no, los ciclos solares, bla, 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 bla. Venían por las aulas con sábamos. Bueno, pero de todas formas... Y digo, ¿hasta qué punto también puede ser una cáscara también? Está bien, pero yo pienso en esto. La ritualización está muy buena, la ritualizamos siempre. O sea, Jodorowsky lo dice, hablando un poco de esto, que ritualizamos siempre, es necesario ritualizar y buscar nuestros rituales y toda la cosa. No es en desmedro de eso. De hecho, está buenísimo. Pero digo que también hay toda una industria de eso. Así como los textiles salteños estos de los que hablaba Tom. Sí. Así que digo, bueno, me parece que hay también toda una cosa y de que quien compra eso se convierte también en un producto del mercado. Claro que sí. Bueno, pensaba en esto. Otra postal de la Pachamama de esta semana es Macri en Purmamarca. Desde que Macri llegó al poder va a celebrar Pachamama. Bueno, paren. Todos tocando, ¿no? Sí, bueno, esto, ¿no? Quería decir, recuerden esos episodios en los que se hizo un montaje del carnaval para que Macri celebre el carnaval. Pero lo que yo quería rescatar es esa falta de vergüenza que tenemos ahora en ritualizar y pensar lo sagrado desde un lugar más cotidiano. Quiero decir, antes no era así. O a lo mejor estaba todo centralizado en la religión. Ya no otro rituales igual. Estaba muy vinculado más con lo religioso. El catolicismo tenía el monopolio de las herencias, de los rituales. También había mucho sincretismo. El tema del carnaval, yo me acuerdo desde chica, se superfestejaba 40 días antes de las Pascuas. Estaba tan relacionada una cosa con la otra. Una familia hipercatólica, la mía. En su momento mi mamá era catequista y toda la cosa. Mis tías también. Y que al mismo tiempo sí teníamos esto del carnaval y los teníamos de la mano. No, estoy haciendo un ritual para que nos llame por teléfono en la entrevistada que teníamos pensada para hoy. Ay, sí, ahora en un ratito nos confirman. Che, está bueno pensarnos de mañana. Eso, te quería pedir que es la... Mañana. ¿Qué tenemos acá? Porque el Parque de la Memoria de este año va a ser la ceremonia de la Pachamama fines de agosto. La segunda Pachamama del parque, el 24 de agosto. ¿Qué cae? ¿El 24 es sábado? Es sábado. Bien, perfecto. Y mañana, domingo 4 de agosto, estamos en Salsi, ¿el pueblito? En el pueblito, en la Plaza de los Morteros. Bien, en la Plaza de los Morteros hay caminata a las 10 horas, caminata de reconocimiento de plantas autóctonas y sitios arqueológicos a cargo de Casa Común y Guillermo Leyva, médico temazcale. Temazcal. Temazcal. Ceremonia de la Pachamama, locro comunitario, eso me gustó. ¿Saben qué es temazcal? Los temazcales es un ritual azteca que se hace en una cueva, una carpa con mucho vapor. En México tienen construido como un iglú muy chato, de muy baja altura, donde se ponen piedras incandescentes y se levanta la temperatura muchísimo. Es como un sauna. Sí, un sauna sin vapor, más o menos. Ah, es sin vapor. Acá tengo la traducción del nahuatl, es Casa donde se suda. Bueno, saludos. Temazcal. Tú no piensas que es resagrado, no, Casa donde se suda. Sí, es así. Es muy bueno. Bueno, locro comunitario, a las 14 horas Feria Artesanal, participan en el Coro Municipal y músicos invitados. Bueno, buenísimo, es el programa. Entonces, si querés celebrar Pachamama, tenés todo a gusto para hacerlo, podés ir al parque, podés ir mañana al pueblito. Pásame ese flyer, lo vamos a poner en la fanpage de la radio. Perfecto. Valentina, gracias por todo. Estuvo Tommy comiendo la mermelada que quedó de la semana pasada o de la otra. ¿A quién le gustó? ¿No le gustó? Sí, estuvieron tomando unos desayunos Simón, ¿no? Con mermelada. Pasó poco por la radio. Se lo cambió solo Tomás. Bueno, la semana que viene hacemos alguna nueva travesura culinaria. ¿Tenemos una musiquita?